bien mis amigos aquí estamos con la distinguida carmita ya saben que siempre ella bonita haciendo un reto para que está haciendo carmita ahorita usted sacando sábila sábila para hacer mire sabita de sábila para mi mamá ah ya sábila para su mamacita y eso para qué es bueno ah ya que bien carmita agua caliente y como aquí está en el campo ponerle agua de orégano agua de manzanilla por ejemplo aquí se pone un poquito de agua de hierba luis aquí en el campo uno se pasa pues no hay las oportunidades como una ciudad que se tiene toda mano no es cierto pero aquí la sábila se la cuenta más y atrás que hace quien es amiguito y que está haciendo ahorita un caballero que está haciendo joven aquí usted ahorita va a ser el joven se va a hacer unos unos fritos con harina y huevo que rico aquí aquí en el campo se pasa así nomás mis amigos es la vida es la propia y aquí calentándonos también unas unas unos zambats o humitas aquí como llamamos nosotros aquí unas ricas sumitas vean miren qué belleza unas sumitas asaditas qué rico vea y van ahorita va a ser que va a ser camita que está haciendo aquí unos fritos unos fritos de harina o sopas como le llaman algunos así en algunos sopita le llamamos nosotros y ando ni le sabía decir fritos qué rico esas sumitas con café carmita que deliciosas y acá miren lo que me estoy haciendo para la para la mayorcita para la martuquis qué está haciendo allá gallinita criolla una quise son sopita solamente así pura caldito con caldito no más nada solamente ajito cebollita bastante perejil cuando se está mal de salud no es cierto y su mamita está un poquito mal no siento carmita y su mamita pasa un poco mal camita no entonces le cocinó usted su caldito ahí para que ella de alimento y esto y estos fritos quién va a comer camita por ahí una los niños los muchachillos que piden que piden quiero sopa quiero sopa es un vídeo haciendo más mis amigos mostrándoles un día un día más con camita mocha viviendo en su casita es una belleza y es un platito que le pasen qué delicia mis amigos así que me estamos siempre se las hace las se las se las saca que dice a mis amigos esos esos estos fritos ustedes como llaman en su país estos fritos mis amigos y con un rico café digo carmita vamos a hacerles un vídeo a los a los seguidores porque ya no sólo ya nos están preguntando que por qué no subimos contenido nosotros si subimos contenido mis amigos sólo que feo unos tiene un poco así como que bueno a todos nos tiene con el alcance mal pero bueno no le vamos a hacer aquí nosotros vamos a ir haciendo contenido para ustedes ya acá y acá ya se ha hecho vuelta unas a unas papas aquí no hay problema porque es en la freidora de aire entonces este es para usted es para el chico allá muy bien muy bien carmita